Bienvenidos a este nuevo vídeo de Experto Animal. Hoy nos hemos desplazado hasta Santa Coloma de Gramanet para visitar a Mike Moravito, profesional del adiestramiento y modificación de conducta, juez canino y experto en perros de presa y moloso. ¡No te pierdas esta entrevista! Hola Mike, tú eres especialista en adiestramiento, educación y modificación de conducta. ¿Cómo no te iniciaste? Bueno, la verdad es que siempre me había fascinado el mundo del perro. Ya sabes que llevo alrededor de 28 años estudiando lo que son perros de presa o perros de agarre, molosos, de terrier, tipo buzo, todo eso. Y nada, me empecé a poner el camino de la educación canina en positivo gracias a un amigo que conocí hace muchos años atrás en Barcelona. Y él me dijo, veo que tienes tanta pasión y tienes algo especial con los perros, y digo, ¿por qué no haces algo más? O sea, ¿por qué no te empiezas a introducir en el mundo del adiestramiento y esas cosas? Ocho años, desde 2010 que empecé mi primer curso de educación canina en positiva y encantado, la verdad, porque me ha cambiado mucha perspectiva. Me ha abierto mucho los ojos. Sabemos que dedicas mucho tiempo a seguir formándote. ¿Por qué crees que es importante? La formación en cada campo laboral yo creo que es básico, porque no debemos, o por lo menos no deberíamos, como profesionales, estancarnos en ninguna base sólida que acaba fino, ya lo veis, se queda anticuada. La etología es una ciencia relativamente joven, lleva unos 40 y pico años que se formó y se creó. Y en ese breve lapso de tiempo ya se ha evolucionado en la etología clínica veterinaria eso. ¿Conociendo tus métodos de adiestramiento, por qué has elegido el adiestramiento en positivo? Simplemente porque lo veo más práctico, es más cercano al perro. A ver, esta creencia, que ya está, por supuesto que tú ya lo sabes, que está desbaratada del macho alfa, de la dominancia y eso, es un método muy anticuado, muy obsoleto. A ver, no veo necesidad de imponernos. Yo puedo aceptar que tenemos que ser como un guía, como un líder en el sentido del liderazgo. Bueno, en el sentido de que el líder tiene que enseñar, mostrar el camino a seguir. Volviendo al tema de los perros de presa, un moloso de agarre, yo sabía gente, cuando yo empezaba a darme a conocer, como un educador que no era impositivo, digamos que decía que estos métodos con estos perros de presa, en el acerco perros de presa, no sirven, no funcionan, no son prácticos, porque con estos perros no se pueden. Y me decía, tú lo sabes además, digo, pues va a ser que no lo sé, porque yo desde que trabajo con estos perros, conozco estos perros, de ninguna forma que lo hagas, es impositivo. ¿Qué puede ocurrir si nosotros durante el adiestramiento utilizamos métodos de castigo que sean muy agresivos? Por ejemplo, hablamos de un collar eléctrico. Bueno, todos los métodos aversivos, collares de castigo, que la gente sigue defendiendo como collar de adiestramiento, cosa que yo no la veo clara, porque estamos, por el malo de siempre, estamos intentando enmascarar un castigo con adiestramiento, y eso no lo veo nada claro. ¿Efectos colaterales del castigo como forma de adiestramiento? Es que prácticamente el perro no aprende, porque no se causa aprendizaje. Lo que pasa es que no creamos un feeling, no creamos un vínculo con el perro. Lo que estamos creando es una situación de miedo. Al tener el perro así, lo estamos obligando a hacer algo. El perro se mecaniza, obedecerá por miedo. No está obedeciendo porque efectivamente entiende lo que le pedimos y está cumpliendo la orden. Un perro que está trabajado en positivo, está adiestrado en positivo, entiende perfectamente lo que se le pide y disfruta haciéndolo, disfruta complacente del dueño. Hay vínculo, hay unión, o sea, es mucho más efectivo y más placentero para los dos. Entonces, el castigo, ¿crees que puede provocar, por ejemplo, rotura de vínculo, no? Por supuesto. Pero también puede provocar conductas agresivas hacia... Por supuesto. Piensa que, a ver, lo que estamos estudiando, el castigo positivo que se llama en el jergo, o sea, cualquier método aversivo, collares, castigos, golpes, tirones, gritos, bocinazos, no crean vínculos. Al revés, están destruyendo el vínculo. ¿Puede creerse la agresividad? Claro, puede creerse la agresividad, incertidumbre, confusión. ¿Y el tema que causa agresividad? Pues puede ser, porque el perro que a lo mejor se comprime en esta conducta, el miedo, lo que sea, llega a un punto que tiene tres salidas. Puede haber que el perro se bloquee, que el perro rehúya de ti, o simplemente que cuando no le quede ni sitio de oír, ninguna solución, tendrá que agredir. Pero no lo agredirá por miedo. Y encima le echamos la culpa a él por nuestra forma de enseñar, de educar, que es disfuncional, que no es práctica, no es efectiva a ningún nivel. Muchos de nuestros seguidores, sobre todo en YouTube, cuando explicamos, por ejemplo, casos de modificación de conductas, nos preguntan mucho, ¿por qué no explicáis el procedimiento al completo? ¿Qué les dirías como especialista? No explicamos. Yo como especialista o como profesional, si me puedo permitir definirme a mí mismo un profesional, no explico el procedimiento completo porque no lo veo práctico. Porque muchas veces la gente se cree que pueden imitar lo que decimos, simplemente explicarlo y tomárselo como una clase a seguir. No es práctico, no es funcional, porque cada perro es un caso. Hay que saber leer el perro, hay que saber leer su lenguaje, hay que ser consciente de toda la reacción que tiene, todos los cambios fisiológicos que aporta a cada conducta. Entonces, si un perro tiene miedo o agresividad, hay que saber discernir cada cosa. Y explicar todo un proceso de modificación de conducta, según un caso, es que no lo veo efectivo. Claro, nosotros precisamente no explicamos todas las técnicas en nuestro canal o en la página por este motivo. Pero entonces, claro, ¿qué les dirías a todas estas personas que tienen sus perros un problema de comportamiento y que, claro, quieren solucionarlos ellos mismos? ¿Pero por qué debería ser importante acudir a un profesional? Mira, eso es como todas las cosas, yo diría que en vez de ser por los básicos. Hay gente que a veces se obstinan a intentar solucionar un problema de conducta ellos mismos. Según la gravedad del problema, me parece bien que lo intenten, porque si la gravedad es bajita o no es un problema tan grave, que no hablamos de agresividad, ansiedad por separación o lo que sea, me parece bien, inténtalo. Pero si ve que se te está yendo de la mano, no esperes cuando la cosa ya haya llegado ya insostenible, me entiendo lo que digo. Hay gente que muchas veces acuden a un profesional cuando la cosa ya se ha desbordado, cuando el problema ya se ha desbordado, eso ya es muy tarde. Ignoran la señal previa, yo que sé, si hay un gruñido, si enseña los dientes, si el perro se riza, si el perro tiene alguna molestia, lo que sea. Y entonces, cuando hablamos de casos, por ejemplo, tan graves, un caso de agresividad muy grave, ¿es posible recuperar estos perros al 100%? La agresividad es un tema muy peliagudo, porque muchas veces no es posible recuperar un perro al 100%, porque siempre tendrá alguna conducta que puede volver. Ningún profesional creo que puede garantizar al 100% el éxito total, depende de muchas cosas, la raza, el factor genético, la cría, la selección, son muchas cosas, no es solo aprendizaje. Y de la mano entonces de un especialista, ¿crees que sí que se podría controlar un poco que la situación no llegara más? Por supuesto, por supuesto. Un buen profesional, antes de nada, te dirá la cosa clara por delante. Nadie te va a garantizar el éxito al 100%, como acabo de decir, pero sí que te dirá que no los parámetros, según el caso, con una modificación de conducta, o un moldeado, cualquier cosa, o usando también, como decimos, suplemento alimenticio, nutraséutico y otras cosas, se puede controlar y rebajar el parámetro de agresividad o la impulsividad, si queremos bastante. Pero bueno, necesita un buen profesional y gente que sepa lo que hace y no te mientas. Explícanos tres cosas que no pueden faltar en la educación del perro. Las tres cosas básicas que no pueden faltar cuando estás educando a un perro, o estamos educando a un perro, deben ser paciencia, constancia y, sobre todo, conocimientos. Constancia y perseverancia porque hace falta mucho tiempo. Y lo que decimos, mucha gente quiere resultado y lo quiere ya. Y muchas cosas, por lo que hacen, no se obtienen de un día por otro. ¿Cómo podemos detectar que un profesional de educación canina no es un buen especialista? Básicamente, yo lo que aconsejo es pedir credenciales, informarse, pedir segunda opción, opiniones. También muchas veces se ve que la gente que no son profesionales de verdad, o no son muy buenos profesionales, ya verás que intentarán, si me permite el término, venderse la moto con mucho tecnicismo, con muchas palabras que son casi incomprensibles para la gente que no sabes. Y por qué no, en un momento dado, exigir titulación, porque no lo veo mal. Y en cuanto a técnicas, ¿cómo podemos también? Porque, por ejemplo, podemos creer que sí que sabe mucho y le pedimos títulos tiene, pero a la hora de trabajar, ¿cómo saber si es un buen especialista? Yo supongo que eso se ve en la marcha con el Sestu. Normalmente puede haber mucho tipo de papeleo, muchos diplomas y mucha formación, pero a lo práctico no es tan bueno como se vende. Y esto se ve en una clase o dos, cuando estás trabajando tú con él, ya lo ve cómo se mueve, cómo se desenvuelve, su trato con el perro, ya lo verás. Como profesional, nos gustaría que nos dieras algún consejo para la gente que ahora nos está viendo. ¿Qué les dirías, qué les recomendarías para educar a sus perros? Bueno, lo básico es eso. Evitar cualquier tipo de castigo. O sea, cuando empezamos a ver que nos ha resustado, nos estresamos nosotros, el perro da síntomas de cansancio, no insistir, no exagerar. Se puede hacer sesiones cortas, tener en cuenta que cada perro es un mundo. La edad del perro también puede influir, la condición física puede influir, el tiempo mismo, quiero decir, el calor, frío, lluvia, viento, hay muchos factores a tener en cuenta. La cuestión es tener mucha paciencia, perseverancia y es eso. La misma que notamos, que estamos cansados, estresados o no empezamos a frustrar, dejarlo. Terminar cualquier tipo de clase, ejercicio que se haga de la mejor manera posible y dejar un lapso de tiempo, un día, una tarde, lo que sea, volver a empezar. Sesiones cortas y efectivas, que el perro se nos tome todo como un juego. Pues muchas gracias, Mike. De nada, a ti, encantado. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.